Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 7 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era nieto de Madara? Le inyectaban células de Ashirama y despierta el Rinnegan. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 7. Por fin vas a salir. Zetsu afirmó lo obvio mientras veía a Naruto pasar junto a él. Naruto había crecido más alto en los últimos 2 años y 8 meses. Su cabello rubio puntiagudo había crecido más, ya que ahora estaba debajo de sus hombros. Su cabello se separó para enmarcar los lados de su rostro cubriendo su ojo derecho, el flequillo que enmarcaba su rostro llegaba hasta su barbilla. Todavía vestía su atuendo negro habitual agregado con un vestido de Shinobi que Madara usó en sus días que consistía en una armadura roja brillante, similar a la de los samuráis, que se usaba sobre un simple traje negro. La armadura estaba construida con numerosas placas de metal, formadas en múltiples protectores a lo largo de su cuerpo, en particular, pecho, cintura, hombros y muslos. La placa del pecho dejaba su espalda expuesta. En su espalda, había un escudo del clan Uchiha y el remolino Uzumaki. Botas negras acompañaban su atuendo y guantes, con el protector de frente de Konoha parcialmente visible en su frente, ya que parte de su cabello lo cubría. En su espalda, Naruto tenía el gumbai que Madara le había dado, pero los tomoes que estaban en su cara fueron reemplazados por el remolino Uzumaki y el escudo del clan Uchiha. Naruto también tenía un cinturón que sostenía una espada. Sí, he entrenado lo suficiente respondió Naruto mientras continuaba dando pasos gigantes hacia la salida del escondite. ¿A dónde te diriges? Preguntó Zetsu siguiendo a Naruto por detrás. Tenía mucha curiosidad, ya que quería ver a Naruto pelear contra alguien más. Después del entrenamiento al que Naruto se había sometido con la ayuda de los clones de sombra, haría falta un milagro para que alguien lo venciera. Madara se habría sentido orgulloso si estuviera viendo a Naruto ahora. El escondite secreto de Orochimaru en las fronteras de Oto para conseguir a la chica Uzumaki que encontraste y la máscara de Shinigami, si fue Orochimaru quien la tomó, respondió Naruto mientras sus ojos Sharingan iluminaban el mundo por primera vez en meses. Mientras entrenaba, nunca salía del escondite. Siempre se mantenía ocupado dentro de las oscuras sombras del escondite. Si vas a ese escondite, podrías encontrarte con Orochimaru. Suele pasar el tiempo allí experimentando, advirtió Zetsu. La presencia de Orochimaru no tiene importancia. Si lo encuentro allí, haré un buen uso de él, respondió Naruto mirando el cielo soleado. Ahora que vas a salir, Hiraiya podrá llegar hasta ti. ¿Qué harás si te encuentra y trata de obligarte a regresar a Konoha? Además, Standanzou y los compañeros de equipo del Sandarime, preguntó Zetsu sabiendo que Hiraiya había estado buscando a Naruto desde que dejó la aldea. Hiraiya podía buscar donde quisiera, pero nunca podría encontrar a Naruto en ninguna parte. Ahora que Naruto había decidido mostrarse al mundo, Hiraiya podría llegar hasta él. Con la forma en que Naruto dejó la aldea, era posible que intentara obligar a Naruto a regresar a Konoha. El consejo de Konoha también sabía que Naruto no estaba con Hiraiya como les informaron. Si pudieran acercar a sus perros a Naruto, seguramente intentarían algo. Conociendo a Danzou, seguramente enviará a su hambú raíz para intentar asesinar a Naruto o capturarlo. Sin embargo, sería divertido verlos intentarlo, ya que ninguno de los hambú raíz tiene la fuerza para matar o capturar a Naruto. Me ocuparé de ello entonces, respondió Naruto sin una pizca de preocupación en su tono, ahora vámonos. Te quedarás en las sombras, dijo Naruto alejándose de Zetsu. El escondite de Orochimaru lo estaba esperando. El escondite en las fronteras de Oto era el que estaba más oculto que los otros escondites dentro de Oto Gakure. La chica Uzumaki que Zetsu había encontrado pasaba sus días en el escondite. Zetsu se hundió en el suelo sin decir nada más. Las cosas seguramente iban a ser interesantes a partir de ahora. No podía esperar a ver cómo resultaban las cosas cuando Naruto revelara su poder. Sin embargo, dudaba que Naruto revelara toda su fuerza pronto. País del río la hierba estaba quemada, los árboles rotos. El paisaje parecía haber pasado por una fase de remodelación. Era lo que parecía ser el resultado de una dura batalla, una batalla entre luchadores fuertes que usaban Jutsus de alto nivel, un choque de titanes. El paisaje había sufrido un cambio de imagen. Se habían llevado a cabo dos batallas en el vientre de la tierra. El primer combate fue ataque Kakashi contra Jiraiya y el segundo combate fue Uchiha Sasuke contra Jiraiya. A pesar del impacto que las batallas tuvieron en el área circundante, las peleas fueron solo un concurso de entrenamiento. Mientras Kakashi entrenaba a Sasuke, también se entrenaba a sí mismo. Desde que dejó el Anbu, había dejado de entrenar y había adoptado una actitud más relajada. Había visto a Sasuke entrenar más duro cada día. Le dio a los Uchiha los métodos de entrenamiento que empleaban los Anbu. Sasuke nunca se quejó ni una vez del duro entrenamiento. Entrenaba como un poseso. Kakashi se dio cuenta de que Sasuke entrenaba duro porque había una razón por la que quería hacerse fuerte. Sasuke tenía una ambición que quería hacer realidad. Kakashi se preguntó a sí mismo. ¿Cuál era su sueño en la vida? Descubrió que no tenía ningún sueño, pero quería proteger a sus camaradas. Sus pensamientos concibieron otra pregunta. ¿Podría proteger a sus camaradas si no tuviera el poder para hacerlo? Sabía la respuesta. Con la forma en que entrenaba Sasuke, el Uchiha estaba destinado a superarlo, Sharingan no Kakashi. Para que se volviera más fuerte y no débil, tenía que entrenar. Habían pasado años desde que se clasificó como un ninja de rango A todavía tenía que pasar ese nivel, pero sabía que si entrenaba más, podría pasar esa frontera y convertirse en rango S. Su rival y amigo, Gui, podía alcanzar el rango S cada vez que abría más de 5 puertas. Gui era físicamente fuerte entre ellos, por lo que podía abrir esa cantidad de puertas, pero tenía un arsenal de mil Jutsu, el Sharingan a su disposición. Si entrenaba más, finalmente podría cruzar la frontera del rango A y convertirse en rango S. El rango no le importaba, pero el nivel de fuerza sí importaba. En su nivel actual, no podía proteger lo que era apreciado para el de los shinobi de rango S. Podía enfrentarse a otros shinobi de rango A por sí solo, pero no podía hacerlo con el rango S. Los criminales de rango S estaban cazando a alguien que era como un hermano para él. A pesar de nunca admitirlo ante nadie, Kakashi vio a Naruto como su hermano pequeño dado que Minato, el padre de Naruto, era como un padre para él. Kakashi había entrenado junto a Sasuke. Entrenó tan duro que Gai estaría orgulloso de él. Si hubieras entrenado tanto como lo hiciste en los últimos dos años después de que dejaste a Ambu, habrías sido más fuerte que yo, Kakashi, comentó Hiraiya mirando al Sensei Houni. Kakashi realmente le había dado una carrera por su dinero en su entrenamiento. Si hubiera entrenado duro después de dejar a Ambu, habría estado a la par con un sanning. Sin embargo, su nivel de fuerza ahora era satisfactorio. Podía enfrentarse a un ninja de rango S por su cuenta sin preocupaciones. Kakashi sonrió, no solo había entrenado sino que también había trabajado en su personaje, volviéndose un poco más serio de lo que solía ser. Su actitud relajada era la fuente de su pereza. Supongo que tienes razón, dijo Kakashi. Se sentía fuerte y confiado en sí mismo después del entrenamiento que realizó. Sin embargo, la mayor sorpresa fue Sasuke. Nunca esperé que el mocoso me golpeara mientras estaba hablando en serio. Así que pensar que el Uchiha haría algo tan grave como para lastimarlo era impensable. Sasuke ha mejorado mucho en su propia fuerza. Su uso del Sharingan lo convierte en un oponente difícil de enfrentar, bueno, no para él. El mocoso puede ser impresionante, pero no estaba en un nivel en el que realmente pudiera vencerlo fácilmente. Sin embargo, Sasuke fue capaz de herirlo sin siquiera usar el poder del sello maldito del cielo. El sello duplicó el poder de Sasuke y le dio más chakra a su disposición. Si obtiene los mismos ojos que Itachi y Naruto agregaron con el sello maldito, Sasuke seguramente se convertirá en uno de los más fuertes de las naciones elementales. También podría ser capaz de derrotarlo con el Mangekyou Sharingan y el sello maldito del cielo. Sasuke frunció el ceño al oír a Hiraiya llamarlo mocoso. Odiaba a Hiraiya por eso. El hombre casi nunca lo llamaba por su nombre. Siempre era mocoso para él. Sasuke había entrenado duro y había alcanzado tanto poder que pensó que incluso podría enfrentarse a Itachi ahora. Hablando de Itachi, ¿ya lo encontraste? Preguntó Sasuke mirando a Hiraiya. Debido a que Sasuke había descartado su actitud fría y había tenido un pequeño cambio de personalidad, Hiraiya había estado mirando a Itachi por Sasuke. Aún así, mantuvo su arrogancia y complejo de superioridad. Ya no estaba concentrado en matar a Itachi como lo había estado en sus días de juventud. Kakashi había trabajado horas extra para lograr que Sasuke pensara en otras cosas además de su venganza. Había hecho que Sasuke se tomara las cosas en serio y tuviera otro objetivo además de matar a Itachi. No le dijo a Sasuke que olvidara su venganza, pero le hizo entender que la venganza no era lo único por lo que uno podía vivir. He podido seguir sus movimientos por un tiempo, pero a menudo desaparece como un fantasma. El mes pasado, uno de mis hombres lo vio cruzando la frontera de fuego hacia el país de las olas. Creo que estaban buscando a Naruto, respondió Hiraiya. Sasuke asintió, pero también estaba el tema de Naruto. ¿Qué has descubierto sobre él? Hiraiya suspiró, nada, no creo que encuentre nada a menos que decida dejar de esconderse de donde sea que se esté escondiendo. He buscado por todas las naciones elementales y no encontré nada sobre su paradero, dijo Hiraiya. No sabía si estar feliz o enojado. Feliz de que Naruto pudiera esconderse durante tanto tiempo tanto de él como de Akatsuki. Enojado de no haber podido encontrar al rubio en ningún lado a pesar de todos los recursos a su disposición. Voy a volver a Konoha para darle a Tsuna de sus dos informes de progreso, dijo Hiraiya, Kakashi, creo que deberías hacer que el mocoso haga algunas misiones para ganar experiencia en combate. No creo que haya nada más que puedas enseñarle. Estaba pensando en hacer eso, dijo Kakashi. También había pensado en conseguirle misiones a Sasuke. No había nada más que Sasuke pudiera entrenar. Lo que quedaba era que Sasuke perfeccionara sus habilidades y mejorara donde pudiera. Bueno, supongo que debería irme. Hablaré con ella y veré si puede proporcionarles una misión, dijo Hiraiya y se alejó. Iba a Konoha, pero primero tenía que hacer una investigación. Le había prometido a su editor que le daría la próxima edición de sus libros del paraíso de los besos. ¿Qué tan fuerte crees que es Naruto si entrenaba tan duro como nosotros? Preguntó Sasuke con verdadera curiosidad. Había entrenado lo suficientemente duro como para pensar que podía enfrentarse a cualquiera. Sin embargo, tenía curiosidad por saber qué tan fuerte podría haberse vuelto Naruto, dado lo fuerte que era hace más de dos años. No lo sé, Sasuke. Tendremos que esperar y ver cuándo aparece, respondió Kakashi sin intentar darle a Sasuke una respuesta honesta. Si decía fuerte, solo serviría para molestar a Luchia. Kakashi había pensado que una de las razones por las que Sasuke entrenaba tan duro era para poder superar a Naruto. Una semana después Naruto se paró en la entrada del escondite de Orochimaru. La base estaba bien escondida, si no hubiera sido por la habilidad única de Zetsu, nunca la habría encontrado por su cuenta. Orochimaru era bueno escondiendo cosas. No era él quien sabía la mayoría de las cosas en las naciones elementales, pero conocía todas las bases y escondites de Orochimaru. El sanin serpiente era peligroso cuando se trataba de reunir información. A Orochimaru le encantaba experimentar, por eso estaba obsesionado con conocer todas las palabras, conocimientos y secretos. Sin embargo, algunos secretos no estaban destinados a que él lo supiera. Mirando la entrada no se podía saber si era una entrada o no. Sin embargo, Naruto sabía que no era necesario que entrara a escondidas en la base. Dado que era un escondite secreto, probablemente no tenía guardias. Naruto miró la piedra que estaba frente a él. Era la entrada a la base, pero no tenía idea de cómo abrir la puerta secreta. Para cualquiera era sólo una roca normal. La roca era natural, por lo que no había razón para sospechar que fuera una puerta secreta. Liberación de fuego. Gran bola de fuego. Naruto expulsó una gran bola de fuego que golpeó la roca y la hizo estallar creando un camino para que él pudiera entrar. Incluso si su forma de entrar pudiera alarmar a los ocupantes de la base, Naruto no tenía preocupaciones, podría manejar cualquier desafío que se le presentara. Estaba tan seguro de sus propias habilidades. Naruto vio tres pasadizos oscuros al entrar al escondite por el camino que había creado. La oscuridad dentro del escondite le recordó a Naruto su propio escondite, que carecía de luz. Era muy propio de Orochimaru hacer un escondite como éste. A las serpientes nunca les gustó hacer cosas en la luz. Prefieren hacer cosas en las sombras. El lugar estaba tallado en la roca en la que se encontraba. Las rocas simplemente se derrumbaron en un pasadizo, no se hizo ni se agredó nada más en las paredes del escondite. Según la información que Zetsu le había dado, el pasaje del medio conducía a la sala del trono de Orochimaru. Zetsu solo había llegado hasta allí. Significaba que tomando el pasaje del medio probablemente llegaría a la sala del trono de Orochimaru sin encontrar trampas. A Naruto le divertía como Orochimaru tenía tronos en cada escondite que Zetsu había podido encontrar. El hombre se veía a sí mismo como rey y se enorgullecía de sus habilidades. Era el rey de su propia aldea y su Shinobi lo adoraban. Eso fue suficiente para elevar su ego a niveles extraordinarios. Naruto caminó por el pasaje con calma, su armadura haciendo un ruido resonante que resonó por todo el pasaje mientras caminaba hacia las profundidades del escondite. Naruto caminó durante minutos antes de llegar finalmente a lo que parecía ser un salón. En el medio estaba el trono de Orochimaru. Detrás de la silla había una estatua de una gran serpiente que fulminaba con la mirada a Naruto. Orochimaru estaba sentado cómodamente en su trono con una amplia y oscura sonrisa extendiéndose por su rostro. Yakuji Kabuto, el hombre adecuado de Orochimaru, estaba de pie a la derecha de su amo. Parecía que habían estado esperando a que apareciera Naruto. Bueno, parece que me has estado esperando, Orochimaru. Dijo Naruto con una expresión ilegible en su rostro mientras cruzaba las manos sobre el pecho. Sí, lo he hecho, dijo Orochimaru con voz ronca. Has crecido bastante bien en los últimos años. Si no fuera por tu cabello, te habría confundido con otra persona dada tu apariencia, comentó Orochimaru con una risita. Kabuto simplemente observaba con una pequeña sonrisa adornando sus rasgos. ¿Me confundiste con alguien? Sí, estoy seguro de que estás bastante familiarizado con él dado que te vistes como él, dijo Orochimaru sin que su sonrisa vacilara. Bueno, eso es verdad, me visto como él, dijo Naruto. Cualquiera que conociera a Madara o estudiara la historia del hombre podría decir que Naruto se vestía como él y podría confundirse con la leyenda muerta de los Uchiha si no fuera por su cabello rubio. ¿Tienes algo y a alguien que quiero? Dijo Naruto yendo al grano. Investigué un poco sobre ti y estudié tu sangre. Encontré algunas cosas interesantes, dijo Orochimaru ignorando las palabras de Naruto. Quería hablar sobre su propio tema y no sobre los planes de Naruto. Naruto alzó una ceja. Ni siquiera estaba asustado porque Orochimaru hubiera descubierto los secretos de su cuerpo. Su rostro se calmó. Oh, ¿qué encontraste? Preguntó Naruto con tono divertido. La sonrisa de Orochimaru se ensanchó. Solo hay algunas cosas interesantes, dijo Orochimaru. Tienes ADN de Uchiha y Senju. Supongo que puedes usar la liberación de madera, aunque hasta ahora aún no lo has demostrado. Que alguien que no sea Senju posea el ADN de Senju solo significa que implantaste el ADN de Asibama. Naruto nunca perdió la calma a pesar de que Orochimaru sabía algunas cosas sobre él. Has descubierto mucho. Bueno, supongo que era de esperar de una serpiente que busca obtener todo el conocimiento del mundo, dijo Naruto. Aunque lo encuentro curioso. ¿Cómo pudiste obtener el ADN de Asibama? Orochimaru se detuvo por un momento. Me resulta difícil creer que tú, Naruto-kun, hayas podido implantar la célula de Asibama, lo que me lleva a concluir que alguien que sabe sobre las células de Asibama lo hizo por ti. La pregunta, sin embargo, ¿es quién? Las facciones de Naruto tomaron una expresión un poco más divertida, veo que el sandaime no se equivocó al nombrarte un genio único en una generación, comentó Naruto, te mataría ahora por saber esa información. Sin embargo, si hago eso no puedo obtener algo de ti si estás muerto, dijo Naruto simplemente, bueno, te mataré después de obtener lo que quiero. Dijo Naruto como si matar a Orochimaru fuera lo más fácil de hacer. Orochimaru soltó una risa enfermiza y oscura ante las palabras de Naruto. ¿De verdad crees que puedes matarme, Naruto-kun? ¿Crees? Sé que puedo matarte, respondió Naruto. No tenía dudas de que podía matar a Orochimaru. Podría resultar una tarea complicada dadas las habilidades de Orochimaru. Sin embargo, nada era imposible para él. Ahora, ahora antes de que pase algo. Me gustaría proponerte un trato, dijo Orochimaru con su voz ciojos, calculando formas de convencer a Naruto de que se uniera a él. Sé que te escapaste de Konoha y Hiraiya te estaba buscando. Dado como Konoha te trató cuando eras un niño, estoy seguro de que te gustaría vengarte. Únete a mí y podemos hacer que Konoha caiga de rodillas. Dijo Orochimaru, y demostrarías ser un objeto de experimento interesante para mí. Orochimaru terminó con un pensamiento. Las palabras de Orochimaru divirtieron a Naruto. Orochimaru, una lastimosa serpiente, estaba tratando de que se uniera a él. Orochimaru estaba por debajo de él, ¿cómo podría él, Uzumaki Naruto, Uchiha Naruto, ser reclutado por alguien por debajo de él? Orochimaru debería ser el que rogara por unirse a su causa. Orochimaru no entendía que era superior a él. Naruto sostuvo un sello de tigre que reunía chakra dentro de su cuerpo y lo convirtió en fuego. En un instante, lanzó una gran bola de fuego. Liberación de fuego. Gran bola de fuego. La bola de fuego se dirigió hacia Kabuto y Orochimaru. Los dos evitaron el jutsu. La bola de fuego golpeó el trono y lo destruyó. El jutsu no estaba destinado a golpearlos o herirlos, se utilizó para dejar en claro que no vino a unirse a Orochimaru, sino a obtener lo que quiere. Kabuto, lucharé contra él. Quiero ver qué tan fuerte se ha vuelto poniéndolo a prueba yo mismo, dijo Orochimaru con una sonrisa burlona. Ay, Orochimaru-sama, respondió Kabuto. Orochimaru miró a Naruto con su sonrisa burlona. Debería resultar bastante interesante cuando vea lo fuerte que se ha vuelto Naruto. Por lo que había escuchado de Kabuto, Naruto dejó Konoha para entrenar. Con solo mirarlo, pudo ver que el rubio era fuerte. ¿Cuán fuerte? Orochimaru quería verlo. Orochimaru juzgó a Naruto. Naruto permaneció en la misma posición, sus ojos Sharingan observaron a Orochimaru acercarse a él, prediciendo lo que haría. Orochimaru apareció al lado derecho de Naruto, con el pie levantado. Intentó patear a Naruto en el hombro. Naruto levantó la mano derecha para bloquear la patada, ya que podía ver a través de ella con su Sharingan. Orochimaru recuperó su pierna y balanceó su pierna derecha. Naruto balanceó su pie izquierdo para interceptar la patada de Orochimaru. Ambas piernas entraron en contacto y la fuerza y el poder detrás de las patadas intentadas, crearon una pequeña onda de choque. Orochimaru saltó hacia atrás antes de intentar golpear a Naruto en la cara. Naruto se inclinó hacia atrás para evitar el golpe. Intentó patear a Orochimaru en el estómago. Orochimaru desapareció de la vista y apareció detrás de Naruto. Llevó su pierna derecha intentando patear a Naruto con una poderosa patada. En un movimiento rápido, Naruto giró y bloqueó la patada. La fuerza detrás de la patada lo empujó un pie hacia atrás. Te estás tomando esto un poco en serio, comentó Naruto al ver cómo Orochimaru venía hacia él. Para poder probar tu fuerza debo tomar esto un poco en serio como dices, dijo Orochimaru con una sonrisa. Naruto no habló más, se abalanzó sobre Orochimaru y le lanzó un gancho de derecha, que Orochimaru esquidó. Naruto intentó golpear a Orochimaru con su mano izquierda. Orochimaru interceptó el golpe con un puñetazo propio. Los dos puños se encontraron y se enzarzaron en una batalla de dominio mientras intentaban dominarse mutuamente. Naruto sacó su mano libre e intentó golpear a Orochimaru en la cara. Sin embargo, el sanin serpiente bloqueó el intento con un puñetazo. Orochimaru saltó hacia atrás creando una distancia entre él y Naruto. Ambos oponentes se atacaron entre sí y se encontraron en el medio. Sus manos estaban entrelazadas, mientras trataban de superarse el uno al otro. Orochimaru sintió que Naruto estaba sacando lo mejor de él y empujó hacia atrás con más esfuerzo para dominar a Naruto. En una batalla de pura fuerza física, no todos podían ganar contra Naruto. Había entrenado su cuerpo para estar físicamente en forma y fuerte desde que aún era pequeño. Para alguien como Orochimaru, que prefería ser escurridizo como todas las serpientes, no era rival para Naruto. Naruto empujó hacia atrás al sanin serpiente con mucho poder, casi obligando a Orochimaru a caer de rodillas. Kabuto observó a su maestro probar a Naruto. Por cómo iban las cosas hasta el momento, podía darse cuenta de que Naruto tenía una ventaja en cuanto a fuerza física. Orochimaru, al ver que Naruto lo dominaba, sacó su pierna derecha y pateó a Naruto en su costado izquierdo con una patada poderosa. La patada hizo que Naruto volara, pero se recuperó rápidamente antes de golpear las paredes de la sala del trono. Creo que me has puesto a prueba lo suficiente, Orochimaru, dijo Naruto y desapareció como un borrón. Apareció detrás de Orochimaru y lanzó el pie derecho intentando patearlo. La patada aterrizó en Orochimaru, pero el Orochimaru que Naruto había golpeado se convirtió en polvo. Naruto miró desde atrás. Orochimaru lo estaba atacando por detrás. Orochimaru levantó su mano derecha y la izquierda la sostuvo. Muchas serpientes ocultas. Dijo Orochimaru mientras varias serpientes brotaban de la manga de su camisa. En un movimiento rápido y veloz, Naruto sacó su espada de su faja. Cortó cada serpiente en un segundo y volvió a poner su espada en su faja sorprendiendo a Orochimaru con sus habilidades con la espada. Eres muy bueno con el taijutsu y manejas bien la espada, comentó Orochimaru con una sonrisa. Me pregunto si aún no has usado tu mangekyou sharingan y ese abanico de guerra que llevas atado en la espalda. ¿Mi mangekyou sharingan? Dijo Naruto sin esperar que Orochimaru le respondiera, Orochimaru, si no tomas esto en serio morirás muy pronto, lo cual sería decepcionante, afirmó Naruto con calma, ven a mí con todo lo que tienes y no te preocupes por mirarme a los ojos, no usaré genjutsu en ti, dijo Naruto. Estás bastante seguro de que puedes matarme, Naruto-kun. Parece que estás olvidando que soy el más fuerte de los sanin, dijo Orochimaru con confianza. Orochimaru desapareció de la vista de Naruto para demostrar su punto. Segundos después de desaparecer de la vista de Naruto, Naruto fue enviado a volar por una poderosa patada de Orochimaru en el pecho. Naruto estaba ligeramente sorprendido de que Orochimaru pudiera moverse tan rápido. Sin embargo, nunca mostró sorpresa alguna en su rostro inexpresivo. Orochimaru apareció sobre Naruto y lo golpeó contra el suelo. Naruto voló hacia abajo como una bala y se estrelló contra el suelo creando un gran cráter. Orochimaru sonrió mientras hacía los sellos manuales. Liberación de la tierra, dragón de lodo. Gritó mientras aún estaba en vuelo. El dragón de lodo rugió mientras se dirigía hacia Naruto, que todavía estaba acostado. Naruto se movió rápidamente y se alejó del camino del dragón de lodo. Tan pronto como aterrizó a unos pocos pies de distancia, Orochimaru apareció detrás de él y se dio la vuelta intentando patearlo por detrás. Naruto se dio la vuelta y bloqueó la patada con ambas manos. La fuerza detrás de la patada empujó a Naruto hacia atrás unos pocos pies. Orochimaru aterrizó a unos cuantos metros de Naruto con una sonrisa enfermiza. Había demostrado su punto. Podrías estar cerca de matarme si me descuido, aunque eso es poco probable, afirmó Naruto mientras se recuperaba del ataque de Orochimaru. Continuamos con este baile. Naruto desapareció de la vista y apareció frente a Orochimaru. Los ojos del sanin serpiente se abrieron de par en par al ver lo rápido que Naruto cerró la distancia entre ellos. Naruto golpeó a Orochimaru con un poderoso puñetazo en el estómago. Orochimaru gimió de dolor y se agarró el estómago por un segundo. Naruto giró sobre su pierna derecha balanceándose junto con sus movimientos. Le dio una poderosa patada al cuello del sanin serpiente. La patada envió a Orochimaru contra las paredes de la habitación. Orochimaru golpeó la pared y la atravesó como testimonio del poder detrás de la patada de Naruto. El choque de Orochimaru creó una pequeña cantidad de escombros al otro lado de la sala del trono. Esto es lo que quise decir cuando dije que morirás pronto, dijo Naruto simplemente mirando hacia el lugar donde Orochimaru se había estrellado. Continuaba donde lo había dejado después de que Orochimaru comenzara a atacarlo. Orochimaru había demostrado su punto, había demostrado el suyo. Orochimaru salió de los escombros y regresó a la sala del trono luciendo ileso por el ataque de Naruto. Algo así no puede matarme, Naruto-kun. Orochimaru habló con una sonrisa. Eso no fue para matarte. Solo quería mostrarte que puedo golpearte cuando quiera, dijo Naruto. Solo quería mostrarle a Orochimaru que lo matarían fácilmente si no se lo tomaba en serio. Orochimaru realizó varios sellos manuales y luego golpeó el suelo con las manos. Varias serpientes aparecieron en una nube de humo. Las serpientes se abalanzaron sobre Naruto mientras Orochimaru observaba como sus serpientes corrían hacia su presa. Naruto hizo algunos sellos de mano preparándose para un jutsu. Liberación de fuego, aliento de fuego. Naruto expulsó una poderosa corriente de fuego de su boca. El fuego viajó hacia las serpientes que se apresuraban, quemándolas. El fuego continuó a toda velocidad hacia Orochimaru, quien usó Shunshine para evitar ser golpeado por las llamas. El jutsu era fácilmente las serpientes de rango B. No tenían ninguna posibilidad de sobrevivir contra el jutsu. Orochimaru se abalanzó sobre Naruto. Movió su mano para golpear a Naruto en la cara. Naruto bloqueó el intento y siguió con un intento propio que fue bloqueado. El brazo de Orochimaru se alargó de una manera que no era posible para un brazo humano, era inhumano. El brazo se envolvió alrededor de Naruto. Naruto sacó su mano derecha, que estaba libre y sacó su espada. Cortó el brazo de Orochimaru. Orochimaru siseó cuando la espada cortó su mano. Saltó hacia atrás creando un espacio para respirar entre él y Naruto. Unos segundos después, su brazo se regeneró a partir de una serie de serpientes que se transformaron en su mano. Realmente te has convertido en una serpiente, Orochimaru, comentó Naruto al ver en qué serpiente se había convertido Orochimaru, literalmente. La única respuesta que obtuvo fue una risa del sanin serpiente. Naruto corrió hacia Orochimaru con su espada en la mano. Intentó un rápido corte en el pecho de Orochimaru, pero el sanin serpiente saltó hacia atrás, esquivando el intento de Naruto de cortarlo. Naruto corrió hacia Orochimaru nuevamente, blandiendo su espada verticalmente. Orochimaru esquivó nuevamente, pero la hoja de la espada cortó un poco de su cabello. Orochimaru tenía muy buenos reflejos. Era lo que uno debería esperar de un sanin. El estilo de lucha y vi de Orochimaru lo convirtió en un oponente bastante difícil de enfrentar en una pelea de Taijutsu y Kenjutsu. Orochimaru abrió la boca y de ella salió una serpiente que portaba una espada. Era la espada de Kusanagi, la espada que se decía que podía cortar casi cualquier cosa. Era el arma más preciada de Orochimaru, por eso la mantuvo escondida en su estómago dentro de una serpiente. Orochimaru tomó la espada con su mano y atacó a Naruto. Rápidamente trató de cortarle la cabeza con un rápido movimiento de su espada. Naruto detuvo el intento con su propia espada mejorada con Chakra del Viento para que no se rompiera en pedazos. Su propia espada estaba hecha de un material fuerte, agregar Chakra del Viento solo aseguró que sobreviviera. El Kusanagi destrozaría su espada sin la protección adicional del Chakra del Viento. Orochimaru atacó a Naruto con su espada. Siguió blandiéndola una y otra vez, pero Naruto la esquivó o paró cada vez. Los ataques de Orochimaru eran bastante bárbaros y directos. Naruto supuso que era porque Orochimaru creía que, como su espada podía cortar cualquier cosa, la mayoría de los oponentes tendrían miedo de luchar contra él en una pelea de espadas sabiendo que tenía su espada. Incluso si intentaran luchar, la espada de Kusanagi rompería cualquier espada. Le daba una ventaja. Con Naruto, no tenía esa ventaja, ya que Naruto no era reacio a enfrentarse al Sanin en una pelea de espadas. Naruto saltó lejos de Orochimaru creando un espacio entre los dos, que bárbaro, comentó Naruto sobre el Kenjutsu de Orochimaru, tus ataques te dejan completamente abierto, vulnerable a ser atacado. Orochimaru sonrió, no creía que lo que decía Naruto fuera cierto. ¿Por qué no me lo muestras, Naruto-kun? Orochimaru había estado luchando durante muchos años y ninguno de sus oponentes había dicho nunca que su Kenjutsu fuera bárbaro. De hecho, muchos lo han elogiado por su Kenjutsu. Naruto se abalanzó sobre Orochimaru y blandió su espada. Orochimaru paró el ataque. Naruto, usando su velocidad superior, agarró la mano de Orochimaru, que sostenía su espada con su mano libre. La sujetó con fuerza asegurándose de que Orochimaru no se alejara. Naruto le dio un rodillazo a la serpiente con un poderoso rodillazo derecho que hizo que el sanin serpiente se estremeciera. Naruto todavía sostenía la mano de Orochimaru. Blandió su espada y cortó la mano de Orochimaru de su hombro. Arrojó la mano junto con la espada de Kusanagi. Orochimaru siseó de dolor mientras saltaba lejos de Naruto. Reformó su brazo por segunda vez. Naruto realizó sellos manuales mientras Orochimaru estaba ocupado reformando su mano. elemento fuego, infierno ardiente. Llamas extremas arremolinadas aparecieron frente a Naruto. Se arremolinaron en su camino hacia Orochimaru y lo consumieron. No hubo ningún grito de dolor de Orochimaru. Naruto había estado esperando escuchar algo así. Si uno era atrapado dentro de su jutsu, se le derretiría la piel del cuerpo y se cocinaría dentro de las llamas arremolinadas. Sin duda se habría visto bien si hubiera sido golpeado por el jutsu, pensó Naruto para sí mismo. Seré rápido la próxima vez. Naruto miró desde atrás mientras sentía algo. Liberación de viento. Gran avanzada de viento. Orochimaru gritó una ráfaga de viento de poder se precipitó hacia Naruto. El viento golpeó a Naruto y lo envió estrellándose contra la pared de la sala del trono. Al igual que Orochimaru antes, atravesó la pared. Orochimaru era muy hábil con los jutsu de viento, lo que hacía que sus jutsu de viento fueran mucho más poderosos de lo que normalmente serían. A diferencia de Naruto, que le dio la oportunidad de recuperarse, Orochimaru se lanzó hacia Naruto. Apareció frente al rubio y le dio un puñetazo en la cara, seguido de una rápida patada en el mentón del rubio. La patada envió a Naruto por los aires. Golpeó el techo del escondite antes de caer. Naruto se levantó y se sacudió el polvo. Vamos, Naruto-kun, muéstrame lo que puedes hacer. No me digas que planeas matarme con esa fuerza que me estás mostrando ahora, se regodeó Orochimaru con una sonrisa burlona, con las manos cruzadas sobre el pecho. Naruto hizo sellos manuales, elemento fuego. Destructor de llamas majestuoso. Naruto expulsó una ola de llamas intensas que se extendieron por todas partes. Las llamas se precipitaron hacia Orochimaru cubriendo todas las áreas de escondite. Las llamas quemaron todo lo que tocaron mientras viajaban. Llegaron a la posición de Orochimaru y pasaron a través. Golpearon una pared de la base que había estado en pie y la derritieron. El jutsu creó una destrucción que dejó el área que tocó con necesidad de reconstrucción. Una parte del escondite comenzó a derrumbarse ya que el jutsu de Naruto había derretido los pilares que separaban el suelo del techo. Sin los pilares que sostenían lo anterior, el escondite comenzó a derrumbarse ya que el escondite fue construido bajo tierra. Orochimaru usó su jutsu de escape único para evitar las llamas. Había visto lo peligroso que era el jutsu. Habría sido un tonto si hubiera permitido que lo golpeara sabiendo lo peligroso que era. Creo que usé demasiado chakra, murmuró Naruto para sí mismo. No utilizó todo el poder del jutsu dado que estaban en un área cerrada. Si hubiera usado el jutsu con todo su poder, habría destruido todo el escondite. Aún así, el nivel de destrucción que causó el jutsu no era el esperado dado que el jutsu no estaba en todo su potencial. Liberación tierra. Dragón de lodo. Gritó Orochimaru detrás de Naruto, quien parecía seguir admirando la destrucción de su jutsu. El dragón de lodo se abalanzó sobre Naruto. Naruto activó su magicio sharingan eterno. Invocó a su Susanoo, que se manifestó en forma de caja torácica. La caja torácica rodeó a Naruto, protegiéndolo del jutsu de Orochimaru. Naruto se mantuvo firme cuando el jutsu de Orochimaru golpeó su defensa. El jutsu ofensivo no prevaleció contra el Susanoo. Naruto permitió que su Susanoo se dispersara. Sin duda, a Kabuto le resultó interesante observar la pelea entre su maestro y Naruto. Naruto estaba demostrando que podía defenderse de su maestro. Naruto había mejorado de una manera que nunca esperó. Si Naruto continuaba fortaleciéndose como lo hacía ahora, seguramente sería una fuerza a tener en cuenta, bueno, eso si sobrevivía a su encuentro con Orochimaru. Naruto atacó a Orochimaru y Orochimaru siguió el ejemplo de Naruto. Los dos se lanzaron el uno contra el otro, se encontraron en el medio y comenzaron una feroz batalla de Taijutsu que creó ondas de choque por todo el escondite parcialmente destruido. Las ondas de choque destruyeron todo lo que estaba cerca de ellos cuando se activaron. Los dos continuaron intercambiando golpes hasta que Orochimaru le dio un golpe en la cara a Naruto y lo empujó hacia atrás. Orochimaru se lanzó contra Naruto. Naruto observó al Sanin serpiente con su ens. Una vez que vio lo que la serpiente iba a hacer, Naruto se apartó de Orochimaru y se dio la vuelta con una poderosa patada en la espalda del Sanin serpiente. Naruto cerró su ojo derecho que estaba oculto por su cabello. Su ojo izquierdo se centró en Orochimaru. Amaterasu. Las llamas negras de Amaterasu se encendieron alrededor de Orochimaru y lo prendieron en llamas. El ojo izquierdo de Naruto comenzó a sangrar levemente debido a la tensión que las llamas negras causaban en sus ojos. Orochimaru sintió que las llamas negras consumían su cuerpo. Era el calor más intenso que había sentido antes. Naruto lo había golpeado antes con las llamas, pero la última vez no quemaron tanto como ahora. Orochimaru sintió que si no hacía algo, las llamas lo convertirían en cenizas. No había nada en el mundo que pudiera extinguir las llamas excepto sellándolas o el lanzador de las llamas extinguiera las llamas con su majekyo. No todos podían hacer eso, ni siquiera Naruto. La boca de Orochimaru se abrió de par en par. Un par de manos pálidas obligaron a la boca a abrirse más mientras otro Orochimaru salía de la boca con la respiración ligeramente agitada. Naruto apareció frente al Sanin serpiente justo cuando se despojaba él. Agarró el brazo de Orochimaru y le dio una patada en el pecho mientras lo sujetaba. Volvió a patear al Sanin serpiente, esta vez en el estómago sin soltar su brazo. Naruto soltó el brazo de Orochimaru. Le dio una rápida patada en la cara a Orochimaru y lo envió lejos. Naruto no le dio tiempo al Sanin para recuperarse. Convirtió el chakra dentro de su cuerpo en fuego. Elemento fuego. Destrucción majestuosa del fuego. Naruto expulsó una corriente de llamas intensas. La corriente se dirigió hacia Orochimaru, quien no tuvo tiempo de esquivar las llamas. Las llamas lo golpearon y se encendieron extendiéndose a su alrededor. Orochimaru se bañó en medio de un mar de llamas intensas. Las llamas destruyeron otra gran parte del escondite haciendo que la sala del trono fuera inestable. Otro poderoso jutsu y se derrumbaría. Ciertamente se ve bien cuando quema a alguien, se dijo Naruto con una pequeña sonrisa. Kabuto estaba empezando a preocuparse por su maestro. Incluso su maestro, a pesar de lo poderoso que era, tenía límites. No podía seguir asumiendo un nivel tan alto de jutsus continuamente. El fuego se apagó y reveló a Orochimaru con quemaduras de cuarto grado tirado en el suelo. Parecía medio muerto y ninguna parte de su cuerpo se movía. Lo único notable eran sus ojos, abiertos que parecían congelados en el tiempo. Era lo que pasaba cuando te golpeaba un jutsu de rango ese Naruto se abalanzó sobre Orochimaru. Iba a castigarlo, darle tiempo para descansar no era algo que mereciera. Kabuto interceptó a Naruto con una patada, que Naruto bloqueó llevando ambas manos. Naruto miró más allá de Kabuto. Orochimaru había mudado su piel, su cuerpo parecía no haber sido quemado por llamas intensas. Sin embargo, sus reservas de chakra estaban disminuyendo. Estaba de rodillas respirando con bastante dificultad. Orochimaru, ¿tomaste la máscara de Shinigami del templo de almacenamiento de máscaras del clan Uzumaki? Preguntó Naruto con calma. Orochimaru dejó de recuperarse. Su respiración se calmó y le sonrió a Naruto, ¿qué quieres hacer con una máscara tan valiosa, Naruto-kun? Preguntó Orochimaru con una sonrisa alegre tratando de ocultar que ahora estaba un poco preocupado por la fuerza que Naruto estaba mostrando. ¿Lo tienes? Tal vez lo tenga, respondió Orochimaru tratando de ganar algo de tiempo para pensar en un plan de batalla. Había subestimado a Naruto y no podía seguir mudando su piel. Su chakra seguramente se agotaría si seguía mudando su piel. Así que lo tienes, dijo Naruto sabiendo que Orochimaru estaba tratando de ganar tiempo, ¿dónde está? No te pertenece. ¿Y te pertenece? Preguntó Orochimaru. Sabía que Naruto diría que le pertenecía dado que las máscaras pertenecían al clan Uzumaki, clan al que pertenecía Naruto. Naruto entrecerró los ojos y miró a Orochimaru. Su rostro adoptó una expresión diferente a la impasible que solía mostrar. Su rostro tenía la expresión de fastidio escrita por todas partes. Naruto liberó grandes cantidades de chakra denso con rastros de malicia en él. El chakra que Naruto liberó fue suficiente para hacer estallar la parte inestable del escondite. El escondite se derrumbó y permitió que la luz del cielo despejado entrara. Me estoy cansando de esto, dijo Naruto. Estaba molesto por el hecho de que Orochimaru lo estuviera demorando. Orochimaru y Kabuto todavía estaban sorprendidos por el nivel de chakra que Naruto liberó como si no fuera nada. El chakra denso hacía que Naruto fuera peligroso. No pensaron que eso sería liberar tanto chakra. La malicia en el chakra liberado le recordó a Orochimaru algo, pero no podía señalarlo. Naruto atacó a Kabuto e intentó golpearlo en la cara. Kabuto se inclinó hacia atrás para evitar el golpe e intentó patear a Naruto. Naruto agarró su pierna y la sujetó con fuerza. Naruto levantó su mano derecha, espada de viento. Espadas de viento invencibles se formaron en los dedos de Naruto y comenzaron a girar furiosamente. Naruto golpeó a Kabuto con dos de las espadas lanzando al hombre de la mano derecha a los trozos de tierra caídos. Kabuto recibió múltiples cortes en su cuerpo que fueron suficientes para hacerlo sangrar. Naruto expulsó las espadas restantes. Kabuto se recuperó y caminó por un momento con calma como si nada hubiera pasado. Extrayendo chakra de su cuerpo, activó su habilidad única para regenerar los músculos dañados. La habilidad lo curaría de cualquier herida que sufriera a costa de su propio chakra. Naruto se encontró fascinado por la habilidad de Kabuto. Parece que admiras mi habilidad, comentó Kabuto al ver a Naruto mirarlo con interés. Mi conocimiento en ninjutsu médico es la razón por la que soy la mano derecha de Orochimaru-sama. Mi habilidad única me permite reactivar células muertas y hacer crecer nuevas, dijo Kabuto empujándose las gafas. Interesante, murmuró Naruto antes de verse obligado a saltar hacia su lado izquierdo para evitar un puñetazo de Orochimaru. Cuando Naruto aterrizó en el suelo, Kabuto ya estaba a su lado con sus manos brillando con chakra. Era la habilidad de Kabuto llamada bisturí de chakra. El chakra que se formaba alrededor de sus manos era como una espada capaz de cortar casi cualquier cosa. Kabuto usó esta habilidad para dañar los músculos de su oponente y dañar las vías de chakra. Naruto sacó su espada preparándose para luchar contra Kabuto. Kabuto se abalanzó sobre Naruto a su manera única, que confundiría a otras personas. Naruto levantó su espada en su frente y paró el ataque de Kabuto. Llevó su espada hacia atrás e intentó patear a Kabuto. Kabuto vio venir la patada y la esquivó saltando hacia atrás. Naruto saltó frente a Kabuto intentando patear a la mano derecha de la serpiente. Kabuto bloqueó la patada de Naruto. Naruto sacó su otra pierna tratando de patear a Kabuto. El mismo proceso se repitió cuando Kabuto pateó a Naruto con su mano. Naruto colocó su espada de nuevo en su faja. Naruto se agachó colocando ambas manos en el suelo para apoyarse e intentó un barrido de piernas que Kabuto evitó saltando. Mientras Naruto todavía estaba en una posición agachada, Kabuto aterrizó una poderosa patada de dos pies en el pecho de Naruto enviando al rubio a volar. Naruto se recuperó rápidamente dando una voltereta en el aire y aterrizó con gracia en el suelo. Me golpeaste, afirmó Naruto. Kabuto sonrió burlonamente. Te estaba observando mientras peleabas con Orochimaru-sama. Sé cómo peleas, lo que me permite evitar fácilmente tus ataques y contraatacar, dijo Kabuto con confianza. Naruto no dijo nada, corrió hacia Kabuto. Apareciendo frente a Kabuto, se dio la vuelta y trató de asestarle una poderosa patada en la cintura. Kabuto sacó su rodilla para bloquear el ataque. Naruto desapareció del frente de Kabuto y apareció detrás de él. Se había movido rápido sin darle a Kabuto el tiempo suficiente para defenderse. Le dio una patada a Kabuto en la espalda enviándolo a estrellarse contra los trozos de tierra que yacían en el suelo. Antes de que Naruto pudiera hacer algo más, Orochimaru se abalanzó sobre él y le abrió la boca. Muchas serpientes salieron de su boca con réplicas de la espada de Kusanagi en sus bocas. Las serpientes se extendieron hacia Naruto. Orochimaru había recogido su espada después de que Naruto la hubiera arrojado lejos. Naruto colocó su mano sobre su gumbay antes de decidir no usarlo. Si quemaba a las serpientes, el ataque dejaría de venir hacia él. Sostuvo un solo sello de tigre y reunió chakra, liberación de fuego, gran bola de fuego. Naruto expulsó una gran bola de fuego de su boca. La bola de fuego se dirigió hacia las serpientes, encarnándolas. Orochimaru detuvo su jutsu al ver que la bola de fuego venía hacia él. Saltó una distancia para evitar el jutsu. Orochimaru sostuvo su mano derecha y la transformó en grandes serpientes que se abalanzaron sobre Naruto. Naruto saltó del escondite usando el espacio donde el escondite se había derrumbado para evitar a las serpientes. Las serpientes lo siguieron fuera del escondite. Naruto intentó esquivar a las serpientes por unos momentos antes de que finalmente pasara por una serie de sellos manuales, elemento de fuego, aliento de fuego. Naruto exhaló una corriente de llamas intensas que se precipitaron hacia las serpientes. Las intensas llamas golpearon a las serpientes quemándolas. Las serpientes siempre serían débiles contra las llamas. Kabuto y Orochimaru siguieron a Naruto fuera del escondite. El exterior creó un espacio más amplio para respirar y un buen lugar para usar los jutsus al máximo. ¿Lo ha notado, Orochimaru-sama? Preguntó Kabuto mientras se ajustaba sus gafas redondas. Orochimaru asintió, pero no importa, dijo Orochimaru, si tú y yo lo atacamos al mismo tiempo lo eliminaremos. Kabuto asintió. Tanto el amo como el sirviente atacaron a Naruto flanqueándolos por ambos lados. Orochimaru fue hacia el lado izquierdo de Naruto mientras que Kabuto fue hacia su derecha. Naruto se quedó quieto calculando sus movimientos con los ojos. Orochimaru movió su mano derecha tratando de golpear a Naruto. Naruto sacó su mano para bloquear el ataque de Orochimaru. Kabuto intentó una patada circular alta. Naruto interceptó la patada de Kabuto moviendo su pierna rápidamente para bloquear la patada. Orochimaru se agachó e intentó agarrar a Naruto por su pierna. Naruto saltó para evitar a Orochimaru. Kabuto apareció frente a Naruto con sus escalpelos de chakra en la mano. Cortó con sus escalpelos a Naruto, pero solo logró golpear a Naruto en la placa de metal del pecho de su armadura. El ataque no pudo atravesar la armadura de metal. Naruto saltó hacia atrás para crear un espacio para respirar entre él y los dos. Kabuto lo atacó de frente. Kabuto intentó cortar a Naruto en la cabeza al ver que sus bisturíes de chakra no podían atravesar las otras partes vitales que estaban protegidas por la armadura que Naruto usaba. Naruto se inclinó hacia atrás evitando el golpe. Kabuto giró e intentó patear el pecho de Naruto. Naruto también giró e interceptó a Kabuto con su propia patada. La patada de Naruto tenía más poder que la de Kabuto, por lo que pudo dominar a Kabuto. Kabuto fue empujado hacia atrás por la patada de Naruto. Naruto se acercó a Kabuto y le dio una patada en el pecho al espía, haciéndolo volar. Naruto apareció detrás de Kabuto mientras todavía estaba volando. Naruto le dio una fuerte patada en la espalda a Kabuto y lo hizo caer al suelo. Antes de que Naruto pudiera hacer algo, estilo de viento. Gran avance del viento. Una poderosa ola de viento se precipitó hacia Naruto y lo golpeó de lleno. El Jutsu lo golpeó y lo envió volando. El Jutsu era tan poderoso que incluso Naruto no pudo recuperarse inmediatamente después de que el Jutsu lo hubiera golpeado. Estilo de viento. Dragón de viento. Orochimaru agregó otro Jutsu a su asalto. El dragón de viento se abalanzó sobre Naruto a una velocidad bastante rápida. Naruto no pudo esquivar el ataque, por lo que invocó a su Susanoo para protegerlo. El dragón de viento golpeó a su Susanoo pero no hizo nada para atravesar la defensa. Si Naruto no hubiera activado su Susanoo, seguramente habría recibido múltiples cortes donde su armadura no lo protegía. Naruto aterrizó con gracia en el suelo y desactivó su Susanoo. Corrió hacia Orochimaru, pero Kabuto lo interceptó antes de que pudiera alcanzar al Sanin serpiente. Kabuto se acercó a Naruto con sus escalpelos de chakra. Comenzó su asalto contra Naruto. Sin embargo, Naruto esquivó todos los ataques de Kabuto antes de atacar a Kabuto cuando se le dio una oportunidad. Kabuto tenía su mano derecha extendida hacia Naruto. Naruto atrapó la mano antes de atrapar otro brazo de Kabuto. Su agarre en las manos de Kabuto era fuerte y restringió a Kabuto de moverse libremente. Naruto lanzó las manos de Kabuto hacia los lados haciéndole perder el equilibrio. Saltó y aterrizó una poderosa patada doble en el pecho de Kabuto. Kabuto hizo una mueca, ya que sintió que una costilla se había roto debido a la poderosa patada. Naruto giró en el aire y aterrizó otra poderosa patada en la sien de Kabuto, enviándolo a volar. Antes de que Naruto pudiera aterrizar en el suelo después de patear a Kabuto, Orochimaru apareció sobre Naruto y estrelló al rubio con ambas manos contra el suelo. El impacto de Naruto con el suelo creó un cráter. Orochimaru saltó hacia Naruto intentando patearlo en la parte posterior de su pierna. Naruto sacó ambas manos mientras aún estaba acostado. Bloqueó la patada. Sin embargo, la fuerza de la patada lo obligó a caer un poco más de lo que ya estaba. Orochimaru saltó hacia atrás para tomar un respiro. Kabuto estaba de pie junto a su maestro, con la ropa hecha jirones y manchas de sangre en ella, pero por lo demás no tenía heridas. Simplemente se estaba quedando sin chakra, lo cual era un factor importante ya que no podía luchar sin chakra. No todos los días tenía que enfrentarse a un oponente tan duro. Su cuerpo también se estaba cansando. No podía luchar durante demasiado tiempo. Naruto se levantó y cerró su ojo derecho. Amaterasu. Llamas negras se encendieron en la mano derecha de Orochimaru. Había visto el ataque una vez, por lo que había tratado de cambiar su posición al ver que Naruto iba a usar el jutsu. Naruto no podía golpear a un objetivo en movimiento. Orochimaru se cortó la mano derecha y le creció otra. Naruto sintió que usar tantos jutsus de alto rango le estaba quitando mucho. Sin embargo, hizo sellos manuales y luego juntó sus manos, elemento de madera. Aparición del bosque profundo. Naruto dijo que el suelo comenzó a temblar. Un enorme bosque hecho de lo que parecían ramas de árboles comenzó a surgir del suelo. El bosque se dirigió hacia Orochimaru y Kabuto. Si Orochimaru y Kabuto no se movían, el bosque los aplastaría. Con las habilidades de Orochimaru, sobreviviría. Sin embargo, Kabuto no pudo sobrevivir. Orochimaru agarró a Kabuto y usó su jutsu de escape característico para hundirse en el suelo. Apareció detrás de Naruto con Kabuto. Es perfecto, aún así se habría visto mucho mejor si los hubiera aplastado, se dijo Naruto. Naruto miró hacia atrás, donde había sentido a Orochimaru y Kabuto. Se abalanzó sobre los dos. Orochimaru, al ver a Naruto acercarse a él, hizo sellos con las manos. Liberación de agua. Bala de agua. Una bala de agua salió de su boca y se precipitó hacia Naruto. Naruto se apartó del camino del jutsu para evitar ser golpeado por las balas de agua. Continuó atacando a Orochimaru. Orochimaru lanzó varias balas de agua más hacia Naruto mientras intentaba evitar que el rubio llegara a él y a Kabuto. Naruto esquivó cada una de las balas de agua hábilmente. Naruto fue capaz de alcanzar a Orochimaru. Antes de que pudiera hacer algo, la boca de Orochimaru se abrió de par en par y una serpiente salió de su boca con la espada de Kusanagi en su boca. La espada se extendió tomando a Naruto desprevenido mientras corría a gran velocidad. La hoja se extendió a grandes longitudes perforando a Naruto en su hombro derecho. La espada había roto la placa de metal de Naruto en su hombro para hacerlo. La hoja atravesó a Naruto en su hombro, pero antes de que pudiera herirlo gravemente, Naruto se alejó de su camino. Naruto se tocó el hombro. El corte que había creado la espada comenzó a gotear sangre. Mi sangre, se dijo Naruto a sí mismo. Fui descuidado. Orochimaru sonrió. La espada de Kusanagi no solo es capaz de cortar cualquier cosa, sino que también puede inyectar veneno a quien sea que corte, dijo Orochimaru. Es un veneno muy letal. Solo Kabuto y yo somos inmunes al veneno. El veneno no era un problema para Naruto. Podía soportarlo. Su cuerpo era resistente al veneno. Su cuerpo tenía muchos secretos, uno de los cuales era no hacerlo inmune al veneno. Sería una condena para su orgullo si fuera derrotado por un simple veneno. Orochimaru no tenía el cuerpo preparado para volverse inmune al veneno. Naruto atacó a Orochimaru y Kabuto nuevamente. Orochimaru se movió para interceptarlo. Orochimaru intentó golpear a Naruto, pero Naruto desapareció. ¿Qué? Pensó Orochimaru. Amaterasu. Dijo Naruto mientras unas llamas negras se encendían sobre Orochimaru. Orochimaru dejó escapar un grito de dolor cuando las llamas negras azabache comenzaron a consumirlo. No importa cuántas veces Naruto ve a Orochimaru gritar de dolor, nunca se cansará de ello. Naruto se limpió la sangre que goteaba de su ojo debido a la tensión causada por Amaterasu. Miró a Kabuto antes de desaparecer de su vista. Apareció frente a Kabuto e intentó destriparlo. Kabuto saltó hacia atrás para evitar ser golpeado. Naruto apareció frente a él y el mismo proceso ocurrió nuevamente. Naruto apareció detrás de Kabuto y le tocó el hombro, te estás moviendo más lento. Esto significa que tienes poco chakra y te estás cansando. Dijo Naruto mientras agarraba el hombro de Kabuto y lo obligaba a mirar en su dirección. Kabuto miró fijamente la mirada fría de Naruto por un momento. Naruto le dio un rodillazo a Kabuto y le dio un puñetazo en el pecho. Luego destripó a Kabuto, lo que le hizo sisear de dolor mientras tosía sangre mientras se agarraba el estómago. Naruto agarró a Kabuto por el cuello. Cuéntame sobre esa habilidad única tuya, exigió Naruto. Kabuto se negó a hablar, lo que obligó a Naruto a dejarlo ir y girar antes de patearlo con una poderosa patada en el pecho. Naruto entrecerró los ojos desde atrás cuando sintió que el chakra de Orochimaru se encendía. Kuchiyo Senohutsu. Gritó Orochimaru mientras realizaba su invocación. Una serpiente gigantesca apareció en una nube de humo. Orochimaru estaba ahora de pie sobre su cabeza. Orochimaru, ¿por qué me has llamado? Siseó la serpiente invocada. Necesito tu ayuda, respondió Orochimaru inmediatamente mientras estaba de pie sobre la cabeza de su invocación. Necesitaré 100 sacrificios para esto, me robaste 50 sacrificios que me debías la última vez que me invocaste. Agregaré otros 50 por no pagar. A eso le sumaré que ahora me debes 200 sacrificios, Siseó la serpiente invocada, Manda, el jefe de invocaciones de serpientes. Orochimaru frunció el ceño pero aún así estuvo de acuerdo. Recibirás tus sacrificios, Manda, siempre y cuando trates con él, dijo Orochimaru señalando a Naruto. Manda miró a Naruto y dijo, Un Uchiha. Sí, está demostrando ser bastante problemático. Manda no dijo nada. Corrió rápidamente hacia Naruto mirándolo con ojos de depredador. Naruto vio venir a la serpiente e hizo sellos con las manos. Liberación de madera, técnica Otei. El suelo comenzó a temblar cuando unas manos gigantescas surgieron del suelo. Las manos gigantescas intentaron atrapar a Manda. Sin embargo, la serpiente era demasiado resbaladiza para ellos y evadió cada intento de atraparla. Naruto suspiró y canceló su jutsu. Intentar atrapar una serpiente era una idea bastante tonta. Manda se lanzó hacia Naruto con sus colmillos mirándolo fijamente. Su cabeza levantada cargó contra Naruto mientras trataba de devorarlo. Naruto saltó para evitar ser alimento para la serpiente. Manda continuó corriendo hacia Naruto tratando de devorarlo. Naruto esquivó cada intento hasta que, Manda se movió más rápido de lo que había sido. Naruto, incapaz de esquivar el ataque, desató su gumbai y lo colocó frente a él creando un escudo. La cabeza de Manda golpeó el gumbai pero no lo rompió. Naruto intentó defenderse de la serpiente. Sin embargo, incluso para él era imposible. Naruto fue enviado a volar con su gumbai. Naruto se recuperó rápidamente y dio una voltereta en el aire antes de aterrizar en el suelo con gracia. Manda cargó contra Naruto y lo rodeó. Naruto invocó a su Susanoo naranja. El Susanoo comenzó a evolucionar hacia un humanoide gigante descartando su apariencia esquelética. El Susanoo tenía dos cuernos apuntando hacia el frente en su cabeza. Los cuernos sobresalían de la capucha que usaba el Susanoo. En sus hombros y manos, tenía protectores que parecían placas de metal. Las espadas cobraron vida en ambas manos. El Susanoo fusionó ambas espadas. Manda creó cierta distancia entre él y Naruto. Orochimaru, ¿qué es esto? Un Susanoo, una de las habilidades del Magekyou Sharingan, respondió Orochimaru. Notó que era un poco diferente a los exámenes Chunin. Todavía se preguntaba si Naruto todavía estaba de pie después de haberle inyectado veneno al rubio. Suspiró al recordar que Naruto era un Hinchuriki. Eso solo hacía que las cosas fueran diferentes. Orochimaru entrecerró los ojos y miró hacia donde Kabuto se recuperaba. Estaba contento de que su número 2 estuviera vivo y recuperándose bien. El Susanoo de Naruto blandió su espada liberando una ola de chacra naranja que tomó la forma de una espada. El ataque viajó hacia Manda. Manda se movió rápidamente para evitar recibir un golpe del ataque. El ataque desprendió pedazos de tierra que había golpeado. Manda se alegró de que el ataque no lo golpeara hubiera sido desagradable. El Susanoo blandió su espada liberando otro ataque que Manda esquivó rápidamente. Manda atacó a Naruto pero logró ser detenido por el Susanoo. El Susanoo levantó su espada y la bajó intentando cortar a Manda por la mitad pero la serpiente se abrió paso para escapar. El Susanoo de Naruto se dispersó y Naruto cayó de rodillas respirando con bastante dificultad. Eso solo sucedió por un momento mientras Naruto se levantaba y realizaba sellos manuales estilo de fuego. Destrucción de fuego majestuoso. Naruto expulsó una corriente de fuego que se dirigió hacia Manda. Esta vez la serpiente no pudo hacer nada ya que el fuego se encendió al golpearla. Orochimaru saltó lejos de la cabeza de Manda para evitar quemarse. Las llamas se extendieron ampliamente al encenderse, bañando a Manda en un mar de llamas intensas. Manda siseó de dolor antes de deshacerse de las suyas y escapar del mar de llamas. Manda miró furiosamente a Naruto por haberlo obligado a deshacerse de su preciosa piel. Comenzó a atacar a Naruto. Naruto cerró su ojo derecho. Amatelasu. Dijo Naruto mientras llamas negras se encendían en la cabeza de Manda haciendo que la serpiente dejara de atacar a Naruto. Naruto no se detuvo allí, Amatelasu. La cola de Manda se encendió en llamas negras haciendo que la serpiente se sacudiera violentamente mientras intentaba sacudirse las llamas. Luchar contra una invocación colosal ya que Manda no estaba en sus cartas, por lo que decidió terminar con ella rápidamente. Orochimaru, no perdonaré esto. Gritó Manda mientras desaparecía en el mundo de invocación. Orochimaru atacó a Naruto con su espada saliendo de su boca. Naruto sacó su gumbai y bloqueó la espada para que no lo atravesara. Orochimaru retrajo su espada. Naruto colocó su gumbai de nuevo en su espalda. Orochimaru cometió el error de parpadear. Naruto realizó sellos manuales para reunir el chakra que necesitaba. Convirtió su chakra en chakra de viento. Liberación de viento. Dragón de viento. Murmuró Naruto mientras liberaba un poderoso dragón de viento de dos cabezas. Cuando el dragón alcanzaba a su objetivo, le causaba múltiples cortes que le hacían sangrar profusamente. Sin un tratamiento médico rápido, el objetivo moriría por pérdida de sangre. Sin embargo, a pesar de ese poder, Naruto no estaba satisfecho. Amaterasu. Las llamas negras azabaches se fusionaron con el dragón de viento. Naruto necesitó un tiempo de práctica para obtener la proporción de fusión del jutsu. Si las cosas no se equilibraban y había demasiado Amaterasu, las llamas negras consumirían el jutsu de viento. El jutsu combinado se dirigió hacia Orochimaru y lo golpeó. Naruto sonrió levemente ante el poder de su jutsu. Si los gritos femeninos de Orochimaru eran un indicador. Entrecerró los ojos detrás de él para ver a Kabuto cargando contra él. Naruto se apresuró a esquivar el intento de Kabuto de golpearlo con sus escalpelos de chakra. A pesar de que le dieron tiempo para recuperarse, parecía que Kabuto nunca se recuperó. Los movimientos de Kabuto eran bastante descuidados debido a su cansancio y pérdida de chakra. Naruto le dio una poderosa patada en el pecho a Kabuto antes de agarrarle rápidamente el brazo. Naruto estrelló a Kabuto contra el suelo creando un pequeño cráter debido al impacto. Colocó su pie sobre el hombro de Kabuto y su brazo izquierdo. Naruto le rompió el brazo a Kabuto haciendo que éste soltara un grito de dolor. A Naruto no le importó. Quería ver si Kabuto sería capaz de curarse a sí mismo tal como lo había estado haciendo. Naruto tomó a Kabuto por el cuello. Dime lo que quiero saber, dijo Naruto como un comandante. Kabuto luchó por respirar por un momento. Naruto aflojó su fuerte agarre en el cuello de Kabuto. Esto le permitió hablar. Mi habilidad única. No puedo decírtelo. Preferiría morir antes que decírtelo. Además, incluso si te lo dijera, no tienes conocimientos de ninjutsu médico para poder replicar la técnica. Además, dudo que puedas entender la complejidad de la técnica, dijo Kabuto con una sonrisa burlona. Naruto no lo pensó dos veces, Tsukuyomi. Un segundo después Kabuto cayó al suelo como un cuerpo sin vida. Naruto miró en dirección a Orochimaru. La serpiente respiraba con dificultad mientras jadeaba. Era obvio que el continuo cambio de piel había afectado su chakra. Naruto apareció frente a Orochimaru. Intentó patearlo, pero Orochimaru rápidamente sacó ambas manos para bloquear el ataque. Naruto rápidamente sacó su otro pie tratando de patear a Orochimaru. El sanin serpiente saltó hacia atrás de Naruto. Naruto apareció frente a Orochimaru con su pie mirando fijamente el estómago de Orochimaru. Incluso Orochimaru había disminuido mucho la velocidad, lo que le facilitó las cosas a Naruto. Naruto pateó a Orochimaru en la sien con una patada circular alta. Apareció sobre Orochimaru mientras el sanin serpiente volaba debido a la fuerza de la patada de Naruto. Naruto pateó a Orochimaru al suelo. Aterrizó junto a Orochimaru y lo levantó antes de golpearlo contra el suelo nuevamente. Naruto golpeó su pie en el pecho de Orochimaru antes de inclinarse hacia Orochimaru. ¿Dónde está? Preguntó Naruto. Orochimaru maldijo a Naruto por ponerlo en esta situación. Abrió la boca de par en par, pero antes de que pudiera pasar algo, Naruto sacó su espada. Naruto cortó el cuello de Orochimaru, separando su cuerpo de su cabeza y colocó su espada de nuevo en su faja. Las serpientes salieron de la cabeza de Orochimaru, de su cuello y unieron la cabeza de Orochimaru con su cuerpo. Después de que Orochimaru se recuperó, Naruto golpeó su pie en el pecho de Orochimaru. Dime. Gritó Naruto. Orochimaru miró a Naruto con enojo. Naruto sintió una oleada de chakra y saltó lejos de Orochimaru. Orochimaru se convirtió en una gran serpiente horrible compuesta por muchas serpientes. Te vengaré por esto, Naruto-kun. Gritó Orochimaru antes de irse y llevarse a Kabuto. Antes de que Naruto pudiera hacer algo, Orochimaru desapareció de su vista y no quedó rastro de su chakra. Naruto cayó de rodillas, sacó su gumbai y lo usó como apoyo. La batalla le había quitado mucho a pesar de no mostrárselo a Orochimaru. Era como si incluso hubiera logrado contenerse para no sudar por el cansancio que sentía. También había usado mucho más chakra del que había pensado que usaría. Si la batalla hubiera continuado, habría sido desagradable para él. Había usado demasiado chakra con los jutsu que utilizó. Eso tomó más tiempo y mucho más de lo que había anticipado, dijo Naruto aparentemente a nadie entre respiraciones. Zetsu apareció del suelo. Eso es porque no hablabas en serio. Si hubieras estado luchando con total seriedad, habrías terminado la pelea antes. Zetsu pensó que Naruto solo quería frustrar a Orochimaru y castigarlo. Era una venganza por lo que Orochimaru le había hecho a Naruto en el bosque de la muerte. Si Naruto hubiera querido matar a Orochimaru lo habría hecho, no tenía ninguna duda de creerlo. Naruto se puso de pie, respirando con tranquilidad y miró a Zetsu. Su ens estaba desactivado, supongo que tienes razón. De todos modos, se escapó. Lo mataré la próxima vez y lo haré rápido. Ya he visto suficiente de él, dijo Naruto, bueno, vayamos a buscar a Karin. Mientras luchabas con Orochimaru dejé de mirar y fui a buscarla, ya que si hubieras seguido luchando dentro del escondite, este se habría derrumbado. Si eso hubiera sucedido mientras ella estaba dentro, podría haber sido aplastada, afirmó Zetsu. Así que no la encontraste, concluyó Naruto. No, parece que en el momento en que entró al escondite, Orochimaru escapó a otro escondite cercano. Naruto asintió, bien, vamos a buscarla, tenemos que buscar en los otros escondites dentro de este país, Oto, la máscara, dijo Naruto colocando su gumbay de nuevo en su espalda. Otogakure se vio sacudido por la destrucción de muchos escondites ese día. Los aldeanos se sorprendieron, ya que nadie podría hacer algo así. Orochimaru no era alguien a quien le gustaría convertir en enemigo. Nadie se atrevió a interponerse en el camino de Naruto mientras destruía varias bases. Estaba buscando la máscara de Shinigami y Akarin. Si alguien se atreviera a interponerse en su camino, habría firmado su sentencia de muerte. Una semana después Tsunade estaba sentada cómodamente en su oficina. Con el paso de los años, las cosas se habían calmado y ahora tenía menos trabajo que hacer. Le gustaba tener menos trabajo que hacer, le daba más tiempo para hacer otras cosas. Dado el tiempo libre, entrenaba a Sakura sola, ya que la había tomado como su aprendiz. Estaba orgullosa del progreso de Sakura, ya que la chica se había vuelto más parecida a ella en estilo de lucha y mal genio. Aparte de lidiar con los ancianos, Tsunade no tenía nada que pudiera causarle un gran dolor de cabeza. Sin embargo, sabía que en unos meses tendría más problemas con los que lidiar. Sasuke volvería a la aldea. Los aldeanos seguramente harían mucho ruido al respecto. También habría propuestas de matrimonio que solo le darían más papeleo que hacer. Solo esperaba que el Uchiha hubiera cambiado. Si hubiera cambiado, sería menos complicado lidiar con él. También estaba Naruto. Incluso pensar en el nombre le daba dolor de cabeza, por lo que decidió pensar demasiado en el rubio. Pensaría en ello cuando regresara, si es que regresa. En este momento, no estaba segura de nada, dado que Hiraiya aún no lo había encontrado. Hiraiya irrumpió por la ventana. Maldito pervertido. ¿Cuántas veces te he dicho que uses la maldita puerta? Gritó Tsunade. Tsunade vio una mirada seria en el rostro de Hiraiya y supo que el pervertido tenía algo importante que decirle, ¿qué es? Preguntó Tsunade adoptando una mirada seria en su rostro. Estaba regresando para darte el informe del viaje de entrenamiento de Kakashi con Sasuke. Cuando recibí noticias de mis contactos en Otogakure, dijo Hiraiya, alguien destruyó un total de 8 escondites de Orochimaru en un solo día, reveló Hiraiya. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par al escuchar la noticia. Esa persona tenía que ser fuerte para lograr esa hazaña. Hasta el momento, nadie había intentado atacar a Orochimaru de esa manera. Ni siquiera Hiraiya, que conocía a algunos de los escondites de Orochimaru, había ido a destruirlos. ¿Y Orochimaru? No lo sé hasta ahora. Su paradero es desconocido por ahora. Su cuerpo no fue encontrado en ninguno de los escondites, respondió Hiraiya aún manteniendo su expresión seria. ¿Quién habría podido hacer algo así? Testigos oculares dicen que vieron a un hombre, que vestía una armadura de color rojo brillante, como un samurái, sobre un traje negro y un abanico de guerra atado a su espalda, dijo Hiraiya, con esa descripción se podría decir que Madara había regresado de entre los muertos. Hiraiya comentó sus propias palabras. Tsunade asintió, como lo muestra la historia, Madara apareció así después de desertar de Konoha. Aquí está la parte interesante, volvió a hablar Hiraiya, se dice que la persona tenía cabello largo y rubio brillante que cubría su ojo derecho y manejaba el Sharingan, Tsunade abrió los ojos, por tu reacción estás adivinando quién es, dijo Hiraiya. Naruto, murmuró Tsunade. Si esa persona era en verdad Naruto, entonces eso planteaba muchas más preguntas. ¿Por qué atacaría los escondites de Orochimaru? ¿Qué tan fuerte se había vuelto? Otra pregunta era que si lo habían visto esta vez, significaba que ya no se estaba escondiendo. Hiraiya asintió, tiene que ser él, dijo Hiraiya con convicción, iré a Otogakure y buscaré pistas sobre dónde podría haber ido, dijo Hiraiya. Tsunade sólo pudo asentir. Justo cuando estaba disfrutando de su paz, esto tenía que suceder. Hiraiya sacó un pergamino y se lo entregó a Tsunade. Mi informe sobre Kakashi y Sasuke, dijo, lo recomendaría si eliges hacer que Kakashi tenga rango S en nuestros libros después de leer el informe. Tsunade miró a Hiraiya con curiosidad. Hiraiya simplemente se encogió de hombros habiendo perdido su expresión seria. Iré allí, dijo Hiraiya y desapareció en una nube de humo. Tsunade suspiró y abrió el pergamino. Valle del fin Naruto se paró sobre la cabeza de Madara en el valle del fin. El valle estaba ubicado en los límites del país del fuego que conduce a Otogakure. Ya había reemplazado su armadura dañada y estaba en perfectas condiciones. A su lado estaban Zetsu y Karin, que se movía nerviosamente. No podía encontrar la máscara que buscaba. Esto sólo significaba que tendría que hacer que Orochimaru le dijera su ubicación. Karin era del tipo sensor, por lo que podía sentir el chakra dentro de una persona y obtener una sensación de él. Podía saber si una persona era buena o mala al sentir su chakra. El chakra que estaba sintiendo de Naruto estaba fuera de serie. Ni siquiera los grandes estanques de Orochimaru podían compararse con él. Se había desmayado la primera vez que lo sintió de cerca. Estaba tratando de obtener una lectura de él y el denso chakra abrumó sus sentidos dejándola inconsciente. Zetsu, lleva a Karin al escondite. Ordenó Naruto. ¿A dónde me llevas y qué me vas a hacer? Preguntó Karin con miedo. Naruto no era en general una buena persona, se podía notar por su chakra, pero también había luz escondida dentro del chakra oscuro y denso. Naruto se dio la vuelta y miró a Karin. Te lo dije, eres un Uzumaki precioso. Eres valioso para mí, dijo Naruto con una pequeña sonrisa. Karin podía sentir que estaba siendo honesto. Sin embargo, tenía preguntas. ¿Por qué? Ser un Uzumaki no era algo tan importante. Naruto adivinó lo que estaba pensando, parece que no sabes nada sobre el clan Uzumaki, dijo Naruto, Zetsu te lo contará, te diré esto, mi madre era una Uzumaki, dijo Naruto. No eres un pervertido, ¿verdad? Una expresión divertida apareció en el rostro de Naruto. No, en absoluto, dijo. No tengas miedo, no te lastimarás. Simplemente irás al escondite y te quedarás allí por un tiempo y yo iré a buscarte, luego te llevaré a Konoha, dijo Naruto. Karin asintió. En realidad, no tenía otra opción. A pesar de que él había sido honesto y hostil con ella, no podía confiar en él por capricho. Ve, Zetsu dijo Naruto. ¿A dónde vas ahora? Preguntó Zetsu, Naruto solo le sonrió y miró al cielo. Por un segundo su Sharingan desapareció y fue reemplazado por un ojo negro normal en lugar de sus ojos azules profundos. Zetsu alejó a Karin del valle y se adentró en el bosque del país del fuego. No necesitaba que Naruto dijera nada. Sabía a dónde se dirigía Naruto. Una semana después, fuera del país de las olas. Uzuki Yugao o mejor dicho Kat, su nombre en clave Ambu, estaba corriendo por su vida. Su cuerpo estaba muy magullado y había perdido mucha sangre. Su cuerpo tenía heridas por todo el cuerpo, algunas heridas eran profundas. Estaba en una misión de rango S con su escuadrón. Se les había ordenado deshacerse de un campamento de bandidos dentro del país Wave. El campamento estaba dirigido por un grupo de ninjas renegados de rango A para una misión tan peligrosa, se tuvo que alistar a Shinobi de élite. Su escuadrón no se acercó al campamento, ya que antes de que pudieran llegar, los ninjas desaparecidos los emboscaron. Habían luchado valientemente contra el asalto, pero los 10 ninjas desaparecidos de rango A los dominaron usando su emboscada a su favor. Los camaradas de Yugao la ayudaron a escapar para que pudiera darle el informe al ocaje, ya que ella era la líder del escuadrón. Yugao había estado corriendo durante 3 horas seguidas, no sentía que nadie la perseguía, pero no podía detenerse simplemente porque no sentía que nadie la perseguía. De repente, se detuvo, su cuerpo se negaba a seguir caminando, su chakra la abandonaba y su visión se había vuelto borrosa. En resumen, Yugao estaba agotada y solo podía caminar hasta cierto punto gracias a su pura fuerza de voluntad. Yugao sintió que ya no podía seguir. Calculó mal sus pasos mientras saltaba sobre los árboles y comenzó a caer, indefensa y sin fuerzas para salvarse. Esperó y esperó para tocar el suelo, pero nunca lo hizo. Se dio cuenta de que no estaba cayendo al suelo. Su corazón se aceleró de miedo al pensar que la habían atrapado. Su conciencia comenzó a desvanecerse mientras miraba hacia arriba. Lo último que vio Yugao fue una imagen borrosa de un hombre de cabello rubio. El cabello era lo único que su mente conservaba para recordar. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.